Música Ya tu sabes quien mas Que tiró Podolski Todo bien o no todo bien Hoy vamos a hacer un capitulo diferente A todo lo que hemos hecho Porque hoy vamos a hacer un capitulo de situaciones Situaciones que yo se que te han pasado a ti Si a ti Ah no te han pasado Ya vas a ver que si te han pasado Pero 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 Que pensaron que yo iba a grabar el video Y ustedes lo iban a ver a divertirse Y yo que gano ah Ustedes no le dan mi like ni se suscriben Peor le toca la campana Sabes que yo no grabo el video Yo me voy Vas a suscribirte Vas a darle like Esta bien esta bien Mira a ver si este video Llega a los 300 mil likes Yo grabo el siguiente video Y te lo muestro para que te diviertas en casa Pues bueno en situaciones Se tratan de nuestras mamitas Siempre tenemos situaciones con nuestras mamitas Ah y es que ellas son únicas Hasta creo que tienen un pacto con los extraterrestres Oye porque dice eso Es que esa mani se la sabe todita Sabe cocinar, plancharte, leer, lavarte la ropa, peinarte De chiquito te limpiaban la popó Son nuestras superhéroes Son más fuertes que Goku y Vegeta Nunca se sienten tristes Siempre están ahí para todo Te acuerdo cuando me llevo por primera vez a la escuela Uy ¿Te acuerdas de eso? La verdad no, pero me llevo por primera vez a la escuela Eso si lo sé Bueno, 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 bueno Vamos a hablar ya de las situaciones Te ha pasado a ti Que tu mamá te dio permiso hasta las 7 de la noche Y tu llegaste a las 10 de la noche Sabes lo que te va a esperar, ¿no? Pero si le pones la canción Le da una reflexión ¡Bolita la hora de llegar! Ay mami, lo que pasa es que yo le dije a mi amigo Que yo quería regresarme, pero... Te dije que ayer vinieras a las 7 y veniste hoy ¡Mami, mamá, no me peguen! No llores Que no te he pegado Pásame, mamá ¡No, tú me vas a pegar! No te voy a pegar Si no pasas, te doy más duro Ya está bien, pero... Aflojar la escoba A mami magacha se le hace caso ¿Vieron? Siempre que llegas tarde, tu mamá te dice eso ¡Pasa que no te va a pegar! ¡Pasa! Y tú sabes que sí Pero bueno, eso no es nada Lo que sí Y es por eso que digo que la mamá tiene un pacto con los extraterrestres Es porque cuando se te pierde algo a ti Tu mamá sabe dónde está Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo ¡Mami! 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 ¡Que no te hagas el tren! ¡Me paso más tranquila que mis amigos me están inscribiendo! ¡Facebook, mami! ¡Facebook! ¡Ay, ya! ¡Como quieras! He visto la media blanca que dejé en el cuarto Estaba por encima del cajón al lado del televisor ¡No! ¡Ahí no está! ¡Ya revisé! ¡Ahí está! ¡Hazme caso! Ya voy A ver, mami me dijo Arriba del cajón al lado del televisor Pero no hay nada Ya busqué por todos lados ¡No hay nada! No sé dónde estarán Lo voy a decir a mami ¡Mami! ¡Mami! ¡No hay nada! ¡Que yo me encuentre! ¡Con eso mismo te doy! ¡Ya que venga! ¡Mire, mire! ¡Que no hay nada! ¡Mire, mire! A ver, mi gente Te dije Arriba del cajón Al lado del televisor ¿Qué es esto? Me veía blanca No, mami Eso no te voy a ir Eso no te voy a ir Sí, estaba Con esto mismo te voy a dar ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! Ahora Te ha pasado a ti Ahora con este problema del coronavirus Tu mamá Todo lo que está en YouTube Quiere darte Que así no sea para el coronavirus Por si acaso ¡Chicos! ¡Ya está el remedio! ¡Ay, mami! ¡No queremos remedio! ¡Estamos jugando Play! ¡Estamos jugando Fortnite! Ya, bueno Se deben de jugar ese Fortnite Fortnite, mamá ¡Ay, ya, como sea! Bueno, bueno ¿Qué nos vas a dar? Bueno Les voy a dar el remedio Que tu tía me mandó por WhatsApp Y yo lo hice ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? Esos remedios Que se pasan Estas veteranas de hoy en día Eh, pero bueno Podemos saber Ese remedio ¿Para qué? Es para que No te contagies Y no te tienes que contagiar Con ese coronavirus Porque si no Me echan la culpa a mí Pues de verdad Nosotros lo podemos infectar Y ya está la veterana La veterana Y no podemos Pues Eh, oye mamita Y nosotros podemos saber Más que sea De qué está hecho ese remedio Cebolla Limón Y cuero de vaca Tiene que tomarse Porque eso es bien por usted Tenga Coja cada uno Cojamos, ñaño Cojamos Toma Y toma Nadie como tú Tú Ya, ya vamos a tomar Mami Está rico ¿No es verdad? Ay, vamos a ver Todas esas cosas que nos da nuestra mamá A veces es malo Pero ellas dicen Ay, hijito Es por tu bienestar Gracias, mamá ¿Pero te ha pasado a ti Que cuando pasa algo en la casa El que paga los platos rotos Es el hermano mayor? ¡Puesa de huella! ¡Presa para acá, vi! Güey Es que te tomas el jugo Acuérdate lo que dijo mi mami No hay que tomarse las cosas de la nevera A ver Por suerte nadie nos odio, loco Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó a mí? ¡Oye, qué! No, no, no Nada, mami Estábamos desplazados por aquí Nada más, ¿cierto? Es que me tomé un poquito de jugo ¡Pero fue él! Fue él Mira que lo digo Yo no fui Te dije que lo cuidaron Pero yo no fui Fue él A mí no me vaya a castigar Te dije que cuides a él Y no lo cuidaste Pero fue él No fui yo Ahora descastigo Te quito el celular Y también el play ¡No, mami, no! ¡Ve, ve, ve! ¡Dame! ¿Y a él que no lo va a castigar? No, a él le voy a dar tu celular ¡No! Esto de ley te ha pasado Que justo cuando tú llegas a la casa Tu mamá te dice Sí, sí, sí Te voy a comprar dos libras de arroz Y traiga el vuelto Justo cuando llegas Acá tengo uno, Sari Viste, siempre te vas hoy Vete Vete, acá tengo otro Hola, familia Ay, ¿a qué llegaste? ¿Cuándo he comprado dos libras de arroz? Pero, mami Lo tiene donde hay Y salí güey enfrente Y no le dice nada No reniegue y anda Echa la manga Es que tu mamá es adivina Con esta situación que te voy a enseñar Tú vas a comprobar Que la mamá Sí tiene Un pacto con los extraterrestres Y es que tu mamá Sabe lo que te puede pasar Cuando te advierte algo Yo voy a hacer caer los pocos Chicos, no pueden así que se van a lastimar Tranquila, mami Nosotros no nos vamos a lastimar Sí, sí, sí Bueno, nomás les digo Si no, verán No, no, no No te rías, mami Tranquila, mami No hagas bulla No, no, no No hagas bulla No hagas bulla No hagas bulla Que va a venir mi mami ¿Vieron? Les dije Ahorita le voy a pegar más duro Esto Te ha pasado a ti A ti Y a mí Típico La tecnología avanza Y las madres no se quieren quedar atrás Y ahí el problema Tus mamás quieren aprender Lo que tú sabes Mijito, créeme un TikTok No, ahorita no, mami Estoy jugando Minecraft Créeme Ahorita ¿Qué cosa? Que me creen un TikTok Mami, esos TikTok es para gente joven Usted ya está veterana Es más, se va a ver ahí ridícula Haciendo Me estás llamando vieja No es eso, mami Pero eso no es para ustedes Eso es para los jóvenes No me importa Me haces un TikTok O no, si no Te equipa el celular Y el Play Ya, ya Apriete para acá ¿Cómo quiere que la llamen? ¿Cómo quiere que la gente Lo busque en su típica? Magachita R.B.D. Magachita R.B.D. Sí Ese grupo es viejísimo No me importa Ponme Es hora de mis tiempos Está bien, está bien Magachita R.B.D. Ven Ok Pues ahora es que Hemos terminado por hoy Pero vamos a seguir Con más videos así Así que si te gustó Dale like Suscríbete Y por favor Suscríbete Porque veo que mucha gente Me ve Pero nadie se suscribe ¡Nadie! Ya me voy Espera Se suscribe Hola que tal mis pequeños actores Te tengo una noticia Que se que te va a gustar Y es que llegaron Las nuevas camisetas De mis pequeños actores ¿Quieres una? Pues simplemente Tienes que escribirnos Al correo Que voy a dejar Aquí abajo Dile a tu papito O a tu mamita Que nos escriba Este correo Y tendrás tu camiseta De mis pequeños actores Hay diferentes colores Diferentes tallas Tú eliges Esperamos tus mensajes Esperamos tus mensajes